Muy buenas tardes, el público que nos prefiere. Vamos inmediatamente con las informaciones del día de hoy. Estamos dándole seguimiento a la crisis en Haití. Tenemos imágenes, vamos a ver el primer video viral. Y es que Barbecue, vemos ahí en pantalla, quien es el líder de una de las bandas más peligrosas en Haití, bloqueó el despacho en la terminal de combustible en Puerto Príncipe. Sigue la crisis, sigue la crisis. El G9 es una de las principales causantes de la anarquía imperante que vive Haití. En estos momentos, Barbecue es el nuevo jefe de Haití porque tiene el control, bajo su poder, la central de combustible de la capital de Puerto Príncipe. Y afirma que la única forma de que las autoridades lo saquen es sobre su cadáver. Vemos ahí en pantalla, armado hasta los dientes. Comentando la crisis para ellos. Esas armas parecen de película. Exactamente. Y lo preocupante es, lo peor de todo, es que la comunidad internacional es indiferente a la problemática haitiana. Y está desaciendo las autoridades. Así es, miren ahí en pantalla, miren cómo ellos están. Es difícil. Vamos a ver en el segundo video, miren cómo trasladan a estos nueve haitianos en una jipeta. Nueve haitianos, tú sabes que el negocio... Y el tráfico de haitianos. Exactamente. En un autobús se meten hasta 200 haitianos. Miren ahí. Para cruzarlo. Solamente en esa jipeta iban nueve. Tú te imaginas cada haitiano a 20 mil pesos. Son como 180 mil. 180 mil pesos. Nueve haitianos a 20 mil. Es un negocio bastante bueno, lucrativo, un negocio redondo. El tema del tráfico de haitianos en la frontera. ¿Eso fue detenido para las autoridades, Santi? Sí, por supuesto, fueron detenidos. Vamos a ver el tercer video y es... Miren cómo graban a este hombre robándole el logo a las jipetas, las ondas CRB. Miren ahí, esto ocurrió en las romanas. Tenemos el video en el momento. La gente lo graba. Sí, él con un cuchillo le quita el logo a la... Imagínate. Mira, mira, mira ahí. Él parece que se... A plena luz del día. Él se la quería poner a la pasola, parece. El logo de la jipeta CRB, porque era de la jipeta. Vemos en pantalla. Esto no se sabe dónde vayas a parar, Jari Ramírez. Vamos a ver el cuarto video del día de hoy. Miren cómo a este dueño de ferretería le cae a palo a este ladrón. Yo, bueno, mucha gente está en contra de que la población tome la justicia por sus propias manos. Pero la gente se despega. Miren, guau. Miren, eso fue... Se hacen de la vista a gota, entonces ellos con esa reacción. Eso fue tazo. Hay un litro de pulmón. Y él fue bueno, que por lo menos le dio fue una peli. Ese es el Toxicrow Challenge. ¿Sabe qué Toxicrow? Toxicrow agarró a un ladrón. Ah. Y le ha dado un par de fuetazos, claro. Claro, porque las autoridades no hacen nada y ellos tienen que tomar su... Ya estamos hartos de los delincuentes. Vamos a ver el cuarto video. Y es que estos agentes de la Policía Nacional... Vamos a escuchar... Bueno, esta joven, perdón, esta joven en... Sí, que fue... Que estaba... Dio a luz en una canoa. Yo tengo ese video en una de las tendencias. Vamos al otro... A la otra información. Sí, y es que la Policía Nacional... Vemos ahí en pantalla... Hay mucha protesta en diferentes partes del país... Por los zapagones. Tras el huracán Fibon. Vamos a escuchar. Que tiran la teoría de conden en la mano. Por eso es que cuando aparecen muertos... Nadie sabe cómo aparecieron. Yo quisiera encontrar a uno, nada más, fuera de serie. Quemando. A prenderlo ahí mío para que lo grite la comida. El policía dice que quisiera encontrar a uno, fuera de serie. Va a prenderlo. El policía obviamente... Y ya, ojregado por los manifestantes. Tenemos otro video también en Sosuba. Enfrentamientos entre policías y civiles por los zapagones. Vamos a escuchar. Hay casi... Hay casi... Hay casi... Vamos a ver el top 5. Las 5 informaciones en tendencia. El director del COE, el general retirado, Juan Manuel Méndez, dice que en los 18 años que tienen el COE, ningún gobierno había actuado tan rápido como el gobierno del presidente Abinader. Dice Juan Manuel Méndez, dice Juan Manuel Méndez. El segundo tema en tendencia. El presidente Abinader advierte que serán sometidos de emergencia quienes se aprovechen de los recursos del Estado. Vamos a escuchar el video, lo tenemos ahí. Los bienes del gobierno en un momento como este va a ser también sometidos de emergencia. El que afecte los bienes del gobierno en un momento como este... Ya están advertidos, están advertidos, quien se aproveche de este Estado de emergencia, compras de emergencia por la situación que vive el país, pues va a ser sometido a ese mismo de emergencia. Vamos a ver el tercer tema. El senador Antonio Marte dice que en el Senado se pasa hambre. Se ha hecho viral esto. Eso es como que es cómico, ¿verdad, Michael? Porque uno da como risa. Que en el Senado se pasa hambre. Puede saber lo que tiene... Dice que nada mal dan café, agua, chocolate... Ah, porque antes daban unos banquetes y unas cosas y ya se han quitado todo eso. ¿Crees que los senadores no tienen beneficios en República Dominicana? Con tantos... El barrilito... Ese es el, Antonio Marte es ese. En Navidad le dan cuarto, el Día de las Madres, le dan muchísimo para que repartan. Entonces, vamos a ver el cuarto tema en tendencia. Antonio Marte que lleve su locherita, su comidita, ¿verdad? Vamos a ver el cuarto video. La cuarta tendencia, esta joven que dio a luz dentro de una canoa en San Pedro de Macorís. Entonces, tú sabes, Harry, que el municipio de Ramón Santana, en San Pedro, está desbordado por el río Soco. La ejercida del río Soco. Y vemos ahí cuando fue trasladada a un centro médico, esta nacional haitiana que dio a luz como en los tiempos de antes. Así es. Vamos a ver el quinto y último tema. Prohíben la venta de romo a embarazadas en República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública dio, emitió una resolución donde se le prohíbe la venta de romo a embarazadas. Lo que pasa es que las mujeres embarazadas muchas veces... Una vez tomando cerveza en lugares públicos y todo, tienen que cuidarse. Fumando juca. Sí. En eso es que están las mujeres embarazadas fumando juca y tomando alcohol. Pero además es un tema de concientización, de educación. Yo considero que Salud Pública debe hacer una campaña en los medios de comunicación de los efectos de tomar alcohol cuando usted está embarazada. El riesgo. Porque no tanto es prohibirlo. Porque la gente se la bebe como quiera. O sea, hay mil formas de una embarazada tomar alcohol. Lo que hay que tener conciencia. Crear campañas de concientización para que las mujeres, ¿verdad? No tomen alcohol porque dicen, diga, que la cerveza limpia. Ah, pero son ellas las que tienen toda su... Que la cerveza limpia. ¿Qué vamos a hacer? Harry Ramírez. Santi Contrera de Extremo 15. Siempre información es importante. Continuamos. Santi, gracias por estar con nosotros. Gracias.